Hola, gusto en saludarte. En esta oportunidad compartiré contigo colágeno para las articulaciones. Vamos a hablar sobre el colágeno para la artritis y veremos cómo tomar colágeno. Comenzamos en donde el día de hoy vas a aprender más sobre el colágeno para las articulaciones. El colágeno es una proteína encargada de darle la estructura y firmeza que los huesos y cartílagos necesitan. Por esto, es tan importante su consumo de manera regular, ya que te ayuda a prevenir la aparición de enfermedades como es la artritis y osteoporosis, que son habituales en personas de edades avanzadas. Colágeno para la artritis. La artritis es una enfermedad que aparece mayormente en personas de la tercera edad, ya que al pasar los años van disminuyendo los niveles de colágeno y las células que lo producen. Esta enfermedad causa dolores intensos e inflamación en las articulaciones afectadas. A estas personas se les indica el consumo de colágeno como un régimen de alimentos ricos en elementos que fomenten la producción y la regeneración de colágeno, por supuesto, consumiendo suplementos como el colágeno hidrolisado. Las personas que presentan artritis podrán verse aliviadas en un corto tiempo. Ahora veremos, ¿cómo recuperar el colágeno? El colágeno que vas perdiendo a pasar de los años, tú puedes recuperarlo mediante el consumo de alimentos que tengan altas cantidades o dosis de esta proteína y que sean alimentos ricos en elementos específicos para la síntesis y la reconstrucción del colágeno. O incluso puedes tomar suplementos de colágeno y magnesio en cualquiera de sus presentaciones. Pero es importante que no excedas su dosis recomendada, ya que puede generarte efectos secundarios como son dolores estomacales. Así que antes de consumirlo, debes consultarlo con tu médico de confianza. Alimentos ricos en colágeno Como ya te he mencionado, existe una gran variedad de alimentos que contienen un alto contenido de colágeno. Los más destacados son los productos cítricos que poseen vitamina C, como la naranja, limón y toronja. También debes integrar alimentos ricos en glicina y vitaminas como es la A y la vitamina E. Estos se encuentran en vegetales como la zanahoria, calabacín, aguacate, rábanos, frutos secos, legumbres, carnes de animales, lácteos, huevos y aceites vegetales. ¿Te gustaría aprender cómo hacer colágeno casero? Para obtener colágeno de manera natural, solo debes mantener una dieta balanceada Y consumir ensalada de vegetales, batidos cítricos, licuados con nuez y soja, consumir atún y otros productos del mar. Puedes tomar jugo de naranja todos los días en ayunas. Esto te va a ayudar a aumentar la producción de colágeno de manera rápida y efectiva. Pero una de las mejores opciones será consumir sopas con cartílago de animal, como es el caldo de patas de pollo. Por cierto, en mi canal tengo un video relacionado a este tema. Recuerda que lo natural es mejor, ya que no te produce efectos secundarios y te va a ayudar a mantenerte cada día más sano. Veamos, ¿cómo tomar el colágeno hidrolizado? El colágeno hidrolizado puedes encontrarlo en diferentes presentaciones. En forma de polvo, pastillas, barras de cereal o batidos, este es utilizado como un suplemento para recuperar el colágeno perdido y mantener sanas las articulaciones, evitando padecer de artritis. Normalmente se recomienda consumir 10 gramos de colágeno hidrolizado al día. El mayor consumo es en forma de polvo y se realiza disolviendo en un vaso con agua los 10 gramos de colágeno y se toma al instante. El día de hoy vamos a saludar a Sixto Osvaldo, Marixa Ramírez, Joe Zay. Gracias amigos por dejar sus comentarios en el canal de su amiga Diana Cifuentes. ¿Tú que me escuchas? Si aún no has dejado tu comentario, te invito a que lo dejes, porque en el siguiente video te estaré enviando saludos cordiales. Recuerda que tienes que activar las notificaciones. Y algo muy importante, a mí me gusta compartir excelente información contigo. Te invito a que compartas esta información que el día de hoy has recibido con todas tus amistades. Deseo que tengas un excelente día. Hasta una próxima.